Me impulsó estudiar un posgrado la oportunidad de poder seguir estudiando y más en un tema que me apasione. El simplemente crecer como persona, como individuo, como estudiante y ayudar a las siguientes generaciones. La Universidad de Anáhuac me aporta el tener acceso a profesores de clase mundial y también tener el acceso con profesores que son premio nacional del deporte aquí en México. Las ventajas para estudiar este posgrado y alcanzar mis metas profesionales es que me voy a diferenciar entre una comunidad, entre un gremio de deportistas. La Universidad de Anáhuac México me aporta un amplio reconocimiento para cumplir mis metas y mis sueños como profesionista. ¿Ya te viste? La Universidad de Anáhuac